El Magazine, Teleamiga Internacional, Reúna a la Familia. Señores, estamos de vuelta en directo a esta hora y de verdad que en Colombia tenemos tantas cifras, hablamos todos los días de cifras, pero hay una cifra que sin duda alguna nos sigue doliendo todo el tiempo y nunca podemos quitarnos de la cabeza de cifra y a veces lo más triste es que esa cifra sigue aumentando y justamente les hablo de esa cifra de tantos militares, policías heridos y caídos en combate y justamente por fortuna tenemos una fundación que de 1999, 90, viene trabajando de forma importante, comprometida y es la Fundación Colombia Herida y para hablar de esa fundación también para una invitación importante para justamente el 19 de julio nos acompaña hasta ahora Rodrigo Obregón, que es director de la Fundación Colombia Herida. Bienvenido Rodrigo, qué placer inmenso, ¿cómo vas? El placer es mío, yo sé. Y también Yolanda Ortegón, justamente, que ella ha sido víctima justamente de esas cifras que hablamos en este país que ojalá nunca más tengamos que hablar de esas cifras, pero desafortunadamente tenemos que mencionarlas. Bienvenidos a los dos. Rodrigo, hablemos justamente cómo y por qué nace la Fundación Colombia Herida. La Fundación Colombia Herida nace puntualmente de una visita que yo hice al Hospital Militar en 1990 siguiéndole la pista a un soldado herido con quien viajé de Valledupar a Bogotá mientras que grababa la serie de televisión Escalona y el espectáculo tan dantesco de decenas de muchachos destrozados en defensa de este país, con total desconocimiento de la sociedad nos impulsó a comenzar una labor que hoy en día es la Fundación Colombia Herida. Eso fue hace 23 años. Hay tantos padres de familia, tantas mamás, hermanos, esposas hoy viudas justamente que han pasado por esto. Que sus familiares, pues justamente han sido soldados, militares, policías, pues caídos en combate. Justamente Yolanda Ortegón ha sido víctima de esto. ¿Qué nos puede contar justamente de este momento tan difícil para usted y para su familia? Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Yo les puedo contar que yo soy la mamá de un carabinero, un sargento que murió en la Ruta Libertadora. No sé si ustedes recuerdan esa fecha, yo soy la mamá de él justamente. Entonces, contarles pues tanto dolor, ¿no? Que es una cosa que uno no alcanza a describir lo tremendo que es este dolor. Claro. Y aunque pasen los días, los meses, los años, eso nunca se puede olvidar. No, 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 no. Siempre está la ausencia y lo más difícil es ver cómo un personaje de la familia, queridísimo, cae y muere en diferentes y difíciles situaciones. Es muy difícil, más que todo cuando es una persona que quería la institución, que luchó por esa institución y caer así en esa forma pues tan triste, es demasiado doloroso para uno como mamá, como familia, porque es que ni siquiera el daño es para, es que el daño es en general para la mamá. Porque es ese hijo que uno arrulló, que uno meció en sus brazos, que uno crió con ese amor pues y que finalmente lo pierda en esas circunstancias es muy doloroso. Es muy difícil. De verdad que es supremamente difícil. Yo sí agradezco mucho a la Fundación Colombia Herida porque es que normalmente se olvidan, de momento todo, después se olvidan de este dolor que dejan estas personas a una familia, lo que les decía anteriormente. Entonces, qué bueno cuando hay una, digamos en este caso la Fundación Colombia Herida, que luchó por sacar ese decreto donde se recuerde las familias y los héroes porque es importante pues eso que lo acompañen a uno al menos. Y es tan importante, fundamental que justamente el 19 de julio es el Día de los Héroes de la Nación y sus familias y por eso también queremos invitarlo de forma puntual. Rodrigo, justamente el 19 de julio es un día muy importante en el cual todos los colombianos debemos unirnos. Es correcto, Joseph. Esa es la ley 913 del año 2004 que consagra cada 19 de julio como el Día de los Héroes de la Nación y sus familias. Tiene tres puntos la ley. Ordena a todos los edificios gubernamentales, eclesiásticos y militares de izar la bandera media hasta y insta a la sociedad colombiana a que haga actos en homenaje a los recipientes de esta ley. Aquellos hombres y mujeres que han dado la vida por nuestras libertades, por nuestra democracia. Nosotros queremos pedirle a nuestros conciudadanos que aquellos que sacan la bandera el 20 de julio, la saquen un día antes y le pongan un listón negro en señal de duelo, listón que le pueden quitar al final del día 19 o en la mañana del 20 para empezar a celebrar el regocijo de la independencia. Quiero también contarles que este año han sucedido cosas extraordinarias. Es el noveno año desde que convertimos en ley esta observación que hemos emprendido con centenares de familiares de los caídos y heridos, y es que varios centros comerciales como Portal 80, Plaza Imperial, Ayuelos, El Tunal, Outlet de las Américas, El Pórtico, Plaza de las Américas, Centro Comercial Occidente y Salitre Plaza se han sumado y están regalando estos logos, símbolos del día que es una orquídea, en un fondo verde, Joseph, aquí tengo tu botón también. Ah, te agradezco mucho. Y es una de las maneras en que los colombianos pueden sumarse a esta iniciativa y decir, yo recuerdo y yo estoy comprometido. Pues señores, ya saben, el 19 de julio, el próximo viernes justamente, el próximo viernes, es el día de recordar a tantos héroes caídos en combate, y también recuerden que el 19 de julio a partir de las 11 de la mañana en la plazoleta de los héroes caídos en acción, ubicada en el CAN justo junto al Ministerio de Defensa en Bogotá, se va a desarrollar una ceremonia solemne. ¿Qué tendrá esa ceremonia, Rodrigo? La ceremonia es la forma en que las fuerzas saludan a los héroes caídos en presencia de sus familiares. Es una ceremonia cívico, militar, muy conmovedora. En la noche, en la misma plaza, hay una gran ceremonia nocturna que llamamos el concierto del primer grito. Es un concierto gratuito, en donde los invitados de honor son los heridos y las familias de los caídos, y muchos ciudadanos nos han acompañado a través de los años. El objetivo es acompañar a la bandera que está mediasta a llegar a las 12 de la noche al tope. Cuando termina el 19 asciende al tope y todos los presentes dan el primer grito de independencia en la madrugada del 20 de julio. A lo largo de este concierto nos acompañan bandas como Iván y Subbanban, Paola Jara, Esperanza Castañeda y su mariachi Gamaban, un gran cantante argentino que se llama Tony Néstor, que canta unos tangos preciosos, un nuevo talento como Samper con su banda, una chiquilla revelación que se llama Isabela Ruiz, etc. Y queremos invitarlos a todos a que nos acompañen este año. A las 12 de la noche va a haber un espectáculo de fuegos pirotécnicos cuando la bandera llega al tope. Pues señores, esto va a ser, recuerden, 19 de julio a partir de las 11 de la mañana en la Plaza de los Héroes Caídos en Acción. Esto es ahí en el CAN. Y lo más importante, vamos todos a usar esa bandera mediasta el 19 de julio porque es el Día de los Héroes de la Nación y sus familias. O ponerle un listón negro. Un listón negro, importante eso. Pues queremos agradecer a Rodrigo Obregón, director de la Fundación Colombia Arida, por acompañarnos. Y lo más importante, vamos todos a unirnos el 19 de julio por tantos colombianos que han caído en combate. Bienvenido siempre. Qué placer. Gracias. Gracias. Y a la señora Yolanda Ortegón, de verdad, gracias por acompañarnos. Muy gentil a ustedes. Y por este testimonio bellísimo que también hace que todos nos unamos más en solidaridad el próximo 19 de julio. Muy amable a ustedes. Bienvenido siempre. Muy gentil, muy amable.